Más de 30 muertos deja ataques suicidas en el aeropuerto de Estambul, Turquía. Comisión Depuradora remitirá a Fiscalía expedientes de policías separados por actos ilícitos. Estoy seguro que serán decenas, decenas de expedientes en donde se involucran a muchos policías. Sigue la toma en la capital, en San Pedro Sula estudiantes acuden a los derechos humanos y en la ceiba reanudan clases en el campus universitario. A los compañeros que están con planes de viaje, por favor no se vayan, vengan a clases a la universidad, van a haber clases normales. Esta noche en Porque Nos Importa, en un encuentro de empresarios destacan la importancia de apoyar a las MIPIME. Conozca los logros alcanzados. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar.